Mientras el vuelo sucedía, la gente de marketing, de relaciones públicas, se dedicaba a capturar estas imágenes y armar este video que estamos disfrutando ahora, ¿no? Ese avión doble... White Nights 2 Tiene la capacidad, o sea, es muy posible que lleve doble tripulación y van los que vuelan y los que se entrenan Tiene doble cabina, es todo duplicado Mostraron seis, dos son los que van en la parte del cohete, por decirlo así y los otros cuatro deben estar dos en cada lado, ¿no? Ahí vimos que se agarraron de la cita, ahí lo vimos, ahí lo vimos, se agarraron Ahí la pasó mal a la muchacha, sí, 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 se asustó Ahí están los segundos, en donde él se suelta, prueba el giro y se acabó Ahí chocan brazos y ya, y a la lugar de vuelta Bueno, estas son las imágenes que nos pedían justamente en el chat, ¿no? Bueno, sí, igual de todas maneras fueron muy... No fueron muy buenas las imágenes Es que no fueron más sus... Ahora, saquense el... Hay que ser muy rápido para sacarse el cinturón, vivir eso y volver a agarrarse el cinturón Esas imágenes de Mad Max Anduvieron rápidos para editar, la verdad, porque esto pasó hace muy poquitos minutos, esta última parte Sí, 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 sí O sea, obviamente ya tenían todo el video armado y colocaron las últimas imágenes Allá se ve atrás, a la izquierda, el Chase Plain que también estaba volviendo Sí, tres hijos, Holly, Sam y Claire Bueno, voy a leer un poquito el chat a ver qué es lo que estaban diciendo Porque, bueno, no... Eh... Lo que... No, no, dice qué es lo que pasó, a ver, pasó a ver con el chat, ¿eh? La que no, player Eh... No hay ningún moderador ahora mirando el chat A ver, yo estoy, yo estoy, a ver, este... Déjame ver qué pasó Retiró un mensaje Porque Kiki Buran le dice que se va al equipo que está molestando Eh... Estaría bueno ver qué es... Es que hay algo anterior y, y bueno... No, porque alguien le habló algo de la experiencia de Marte y el otro le contestó mal Este... Y el mensaje que contestó Kiki... Kiki Buran Fue con términos que no nos han adecuado Ahí están repitiendo igualmente lo de la madre y la influencia Y el mensaje que no nos han adecuado